Con 147 fallecidos y 420 intoxicaciones por consumo de alcohol adulterado, cierra la semana en curso. En las últimas 24 horas no se han registrado decesos, mientras que 7 nuevos casos fueron notificados para una disminución de un punto en la tasa de letalidad que se sitúa en un 35%. El número de provincias afectadas continúa en 19.